hola amigos creo que estén muy bien el día de hoy y bueno en este vídeo que hablar un poco sobre lo que es la proa con de tosted trader y bueno amigos como decía antes tenía muchas ganas de hacer este vídeo muchas muchas ganas pero bueno entonces me decía que quien lo hiciera porque iba a ser algo temporal en una prueba que estaban haciendo pero bueno ahora que a muchos seguidores le están dando esta proa con y preguntando yo a 27 si a todos se la estaban dando respondieron que sí esa es la razón por la cual estoy haciendo este vídeo y donde vamos a dar un poco lo que es la proa con la proa con es una es una cuenta que le dan a las personas cuando pasan el paso 1 y el paso 2 listo con tu completas el paso 1 y el paso 2 normalmente te fundean listo te fundean y alguna forma pues comienzas la cuenta funder y los primeros 5 mil dólares que hagas son 100% tuyos y después de eso 20 y 80 bueno eso ya ya lo explicaba en anteriores vídeos pero qué pasa tosted trader estaba lanzando una proa con vale que así se llama y de qué trata eso es una cuenta simulada vale en donde te dan a ti tu operas y las ganancias que obtengas en esa cuenta son el dinero que puede retirar y cómo es esto bueno la prueba con te la dan es una cuenta simulada y como es una cuenta simulada el beneficio es que no tienes que pagar ni data vale que normalmente una funda de acondes son 105 dólares y no tienes que pagar costos de plataforma por ejemplo puedo operar con ella tener en demo vale entonces costos de operación cero listo siempre tengo que colocar tu trading y las ganancias que haya te las puedes quedar listo bueno la prueba con tiene otros beneficios y es que si tú llegas a fallar alguna regla pues que son la misma regla de la funda con llegas a crear alguna regla no te devuelven desde hasta el paso 1 listo una funda con tú quieras la regla pero la cuenta funda y tienes que volver a iniciar todo el principio en la prueba con tú pierdes la cuenta y te devuelven al paso 2 pasas el paso 2 y ya bueno comienzas la funda de nuevo vale no te devuelven al paso 1 porque hace esto todo existe pero bueno ellos se dieron cuenta que las personas cuando estaban llegando a la cuenta funda el tema de los costos gastos la presión psicológica de administrar una cuenta funda era mucha y la gente llegaba a la funda y alguna otra forma quebrada vale quebrada en la cuenta y ellos se dieron cuenta que era un patrón muy común entonces decidieron hacer la prueba con para que el trader se pudiera adaptar a un ambiente simulado real por decirlo así y obtener las primeras ganancias vale si minimizan un poco las presiones psicológicas eso me pareció muy interesante ellos hicieron una prueba y vieron que tuvieron muchos 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 resultados muy buenos y es por eso que ahora a todas las personas se las están dando no quiere esto quiere decir que bueno son todas las están dando a todos vale en un futuro pueda que no se las den ya más visto entonces bueno será la idea es aprovechar que la están dando para que alguna forma su su trading en real por decirlo así sea beneficioso vale monetariamente y bueno en resumen queremos saber un poco cómo es toda la información de la prueba con donde pueden conseguir información y vamos para eso y bueno amigos como les decía anteriormente igual está la información completa que hay un vídeo de lo que trata la prueba con algunas preguntas frecuentes que hacen las personas quiero mostrar a ustedes este cuadro comparativo por ejemplo una vez pasa el paso 2 normalmente se demoran entre 7 a 10 días en activarte la cuenta funda bueno si tú dije la prueba con son 1 o 2 días y ya tienes acceso para operar la data en funda con 105 dólares en este caso es gratuita vale no pago y de plataformas no hay costos de plataforma tarifas de plataforma no hay vale en la funda con en el caso de media tarea tienes que tener por ejemplo alquilada o de por día en la pro con nada puedes tener la la demo y no hay ningún problema y si pierdes la pro con por crear alguna regla vuelves desde el paso 2 no es el paso 1 como en la funda como listo en tema los retiros quiero mostrarles algo y es que cuando llegues a 5 mil dólares en la pro con ese es el tope de ganancias ahí con esas ganancias de los 5 mil dólares esos 5 mil dólares se trasladan a una cuenta funder vale premium a una cuenta funder se trasladan a 5 mil dólares y de ahí comienzas a operar en la cuenta funder ya con los costos los gastos y todo eso si tú no quiere operar la cuenta funder simplemente a retirar los puede retirar los 5 mil dólares no hay ningún problema 5 mil dólares para cuentas normales vale y para cuentas micro también hay probacón pero el umbral de la pro con es hasta 2 mil 500 dólares vale cuenta normales 5 mil y cuentas micro 2 mil 500 dólares en el paquete micro que vimos en el anterior vídeo si te dan la pro con tope de ganancias 2 mil 500 dólares ahí puede entrar tus ganancias y si quieres ahorita con una cuenta propia no ningún problema visto entonces es un beneficio muy muy bueno muy bueno para apalancarnos esta información bueno el link de esta información lo voy a dejar en la descripción para que ustedes mismos comprueben la información lean las demás preguntas frecuentes y nada amigos esta es toda la información que deben de saber y bueno amigos como pudieron ver la prueba contiene muchos muchos beneficios si ustedes llegan al paso 2 y lo logran si le ponen a elegir entre la funder y la prueba con muchachos abajo cerrado la prueba con escójanla a sacarle jugo a esto y nada amigos y cualquier duda que tengan las pueden hacer en los comentarios o en mi instagram es no trading mensaje por internet con mucho gusto les puedo responder en la descripción va a estar los dos líneas de descuento unos para micro futuros y los otros para trading combine normal vale nada amigos eso es todo cuídense mucho y chao chao